Voy a Voy a dejar volar, la medianoche hoy, me voy a abandonar, a la sede de otras manos, te quiero recortar, como eres y como soy, a como de lugar, entre mis brazos hoy, sé que no aceptarás, ninguna explicación, sé que reprocharás, el perdón de mi boca, pero no me duermes, me tienes que escuchar, porque esta noche yo, te quiero recordar, me faltan junto a mi vestida de emoción, robándome el deseo de pedir este amor, me faltan tus te quiero, llenos de calor, a ti lo leña la jugada, me faltan tus caricias desde aquí hasta allá, me falta ya la voz para poder gritar, me faltan porque sé que esta noche yo, te quiero recortar. Voy a A la sede de otras manos, te quiero recortar, como eres y como soy, a como de lugar, entre mis brazos hoy, Sé que no aceptarás, ninguna explicación, sé que reprocharás, el perdón de mi boca, pero no me duermes, me tienes que escuchar, porque esta noche yo, te quiero recortar, me faltan junto a mi vestida de emoción, robándome el deseo de pedir este amor, me faltan tus te quiero, llenos de calor, al río de mi abogada, me faltan tus caricias desde aquí hasta allá, Me faltan ya la voz para poder gritar, me faltan porque sé que esta noche yo, te quiero recortar.